... ...los dos somos profesores... ...en la Escuela de Cine de Madrid, en la CAM... ...que no sé si somos una buena influencia... ...absoluta, pero creo que... ...que no sé, que sí que... ...creo que sigue siendo la manera de aprender a hacer cortometrajes, ¿no?... ...y así empezamos nosotros... ...y así llegamos a dirigir largos, ¿no?... ...a través de esa experiencia que sí fue muy enriquecedora, además. Es complicado también hablar de industria en España... ...porque creo que se hacen las películas como se pueden... ...sí que hay unos productos como más industriales... ...pero es verdad que... ...que se está radicalizando bastante... ...que esa profecía que había de que... ...o bien hacías una película en inglés por más de 10 millones de euros... ...o te hacías una película pequeñita por menos de un millón... ...cada vez es más claro y cada vez es más complicado... ...los términos medios, que al final son los que hacen industria, ¿no?... ...los que hacen que... ...pues un montador, un eléctrico, una script... ...un maquillador pueda trabajar. Yo es que suscribo cada palabra de Borja... ...literalmente, o sea, hay una polarización cada vez más bestia, ¿no?... ...entre cine pequeño, casero... ...luego también noto un movimiento de técnicos... ...que venían de hacer un cine igual más... ...digamos ese cine medio que están derivando también... ...a trabajar por mucho menos de lo que trabajaban antes... ...en este cine que llaman otro cine español o no sé qué... ...al final no sé si es una cuestión tanto de lenguaje o de presupuesto, ¿no?... ...y sí, hay como eso, una bifurcación cada vez más clara, ¿no?... ...a mí me encanta, yo venía, he venido de pequeñito... ...me pillaba el autobús y me venía, he venido desde Sevilla aquí... ...luego rodé parte de la peli aquí, la estrenamos en sesión oficial... ...nos fue muy bien, o sea, que para mí es genial... ...y luego aparte la apuesta que se está haciendo en el festival... ...últimamente por el cine español... ...y el poder tener tantas pelis españolas buenas... ...o sea, digamos que, por ejemplo, este año se ha dicho, ¿no?... ...porque se está hablando muy bien de todas las películas españolas que hay... ...me parece un lujo, ¿no?... ...y que se apueste de un festival clase A de esa manera, ¿no?... ...por el cine español. Sí, para mí ha formado parte de mi vida, o sea, siendo de aquí... ...el festival ha estado presente siempre, o sea, no concibo esta ciudad... ...sin que llegue septiembre y que llegue el festival... ...y otro día me acordé de una cosa, ¿no?... ...de que yo era muy chaval, tenía como 11 años o algo así... ...y estaba obsesionado con ver el gabinete del doctor Caligari... ...y la ponía en sesión a las 4 de la tarde entre semana... ...y mi madre, que es muy cinéfila y muy loca... ...me hice una tarjeta para el colegio... ...diciendo que tenía que ir al médico... ...y me fui al pequeño casino, que era uno de los multicines que había antes aquí... ...el primer multicine de San Sebastián... ...a ver la película, ¿eh?... ...el primer recuerdo en la época, ¿no?... ...y me tiendes cuando se fue en el marco... ...as la granja de San Sebastián y... ...el que estabaливado en mi vida, ¿no?... ...el que era muy bueno, ¿no?... ...el que tenía que ir a andar... ...y me interesaba... ...y me lo que había dicho de una granja... ...acambiaba... ...la granja de San Sebastián... ...alcabrida de San Sebastián... Gracias. 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 Gracias.